Hoy resolvemos una duda que muchos nos habéis planteado. ¿Puede el banco cobrarme por ingresar monedas en efectivo? Vamos a descubrirlo. Primero, imaginemos esta situación. Es el cumpleaños de tu hijo y después de recibir un montón de monedas de los abuelos decides ingresarlas en el banco para que no anden rodando por la casa. Llegas al banco, feliz con tu bolsita de monedas y sorpresa, el banco te dice que tiene una comisión por ingresar monedas. ¿Es esto legal? La respuesta corta es sí. El banco puede cobrarte por ingresar monedas en efectivo. Según el Banco de España, las entidades financieras tienen el derecho a cobrar comisiones por el servicio de recuento de monedas. La razón es que contar monedas lleva tiempo y recursos y este coste puede ser repercutido al cliente. Puedes encontrar más información en la página del Banco de España que explica todo esto con detalle. Otro detalle importante que debes saber es que puedes ingresar un máximo de 50 monedas en cada pago. Primero, infórmate sobre las comisiones de tu banco antes de realizar el ingreso. Algunos bancos tienen políticas más flexibles y no cobran a ciertos clientes, como aquellas que tienen cierto tipo de cuentas o determinados saldos. No dudes en preguntar en tu oficina bancaria y revisar la web del banco. También debes saber que si hay una diferencia entre lo que declaraste y lo que ellos cuentan prevalece su recuento a menos que hayas acordado algo diferente. Para facilitar el recuento, las entidades suelen entregar a sus clientes unos cartuchos especiales llamados blísteres donde se deben introducir las monedas. ¿Qué necesitas saber sobre estas comisiones? Las entidades tienen la libertad para fijar el costo de estas comisiones ya que no hay limitaciones legales específicas, pero lo importante es que deben informarte del monto antes de realizar cualquier operación. Ahora pongamos un ejemplo práctico. María, una madre de familia, fue a ingresar las monedas que había ahorrado para las vacaciones. Al enterarse de la comisión, preguntó al cajero si había alguna manera de evitarlas. El cajero le explicó que si convertía esas monedas en billetes en un comercio antes de ir al banco, pues no le cobraría. Así que fue a la tienda de la esquina, cambió aquellas monedas por billetes y volvió al banco sin problemas y sin coste adicional. Si consideras que el banco te ha cobrado una comisión indebida o no justificada, puedes acudir a nosotros. FACUA te va a reclamar y defender tus derechos como consumidor. Porque como decía Humphrey Bogart en Casablanca, siempre nos quedará París y siempre te quedará FACUA para apoyarte. Y si tienes un problema y no te hacen caso con tu reclamación, une de FACUA porque juntos los consumidores somos más fuertes. No olvides seguirnos en redes sociales, compartir este contenido con quienes creas que les puede resultar útil. Y por supuesto, gracias por escucharnos. Además, si tienes sugerencias de temas que te gustaría que tratemos en los próximos podcasts, háznoslo saber. Tu opinión es muy importante para nosotros.